Ejecuta. Bien, cuando lo he hecho con la línea recta, fíjate cómo ha reaccionado. Pero cuando, él ha visualizado, le ha enviado información al cerebro y ha apuñalado fuera de mi cuerpo. Bien, es muy importante. Movimiento natural, instintivo y muy corto. Bien, es un cuchillo. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar rápidamente con control de esa mano. Porque vamos a intentar aguantar con dos manos un cuchillo, que es muy peligroso. Bien, perfecto. Ya tenemos la mano donde tiene el objeto cortante y punzante, controlado con dos manos. Ahora, piensa y dime por instinto qué reacción puede hacer él. Jalar. Sería él. ¿Qué quiere? Quiere mi cuchillo, su cuchillo. Muy bien. Por lo tanto, punto número uno. Desvío, controlo. ¿Y qué vamos a hacer? Redirigir, avanzar sobre él. Bien, porque hemos dicho que lo peligroso es que él tirara hacia atrás. Me voy con él. Bien, ya estoy poniendo en la posición incómoda. Incluso fijaros dónde está el cuchillo. De opción A a opción B. Me quedo siempre con la opción B. Muy bien. Bien, tengo la amenaza. Desvío, controlo, redirijo. Ahora, bien, he desviado el cuchillo de mi cuerpo. Está bien fuera, pero él sigue todavía bravo. ¿Correcto? Pues vamos a comenzar a contraatacar. ¿Dónde? En este caso, zona genital. Me daría absolutamente igual dónde. Bien, puedo atacar la rodilla, puedo atacar las tibias, pero por sencillez y eficacia, zona genital. Bien, para una persona poco experimentada, yo lo primero que diría, si estamos en un espacio abierto, te empujaré tranquilo, es lo empujo y me voy corriendo. Porque los desarmes, hasta que no se tienen unas pequeñas habilidades, son más complicados. Vamos a quedarnos haciendo el desarme para que ustedes lo vean. Nos vamos a la pausa comercial. Lo básico lo practicaremos también ahorita en la pausa. Y volvemos con más. No se vayan. Bien, control. Bien, con el pulgar siempre hacia arriba. Bien, vamos a cortar la rodilla. Bien, hacia el hombro. Y comenzamos a golpear. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando de defensa personal para mujeres. Claro, esto aplica a hombres también, pero nos vamos a centrar en algunos puntos importantes en las mujeres y en cómo muchas veces somos un poquito más vulnerables que los hombres, que los caballeros. Me encuentro junto a Andrés Bravo, él es experto en Krav Maga, en defensa personal y muchas otras cosas. Andrés, gracias por seguir con nosotros. ¿Qué es Krav Maga? Porque eso lo dejamos pendiente desde el bloque anterior. Va. Krav Maga, que significa en hebreo lucha de contacto. Es un sistema de defensa personal y combate cuerpo a cuerpo, que se caracteriza por ser simple, directo y efectivo. Fácil de aprender y fácil de recordar. Eso quiere decir que cualquier persona, bien, puede defenderse, bien, haciendo Krav Maga. ¿Es necesario ser muy fuerte para ser Krav Maga? Bien, un segundo. ¿Qué es defensa personal, no? Por ejemplo, la defensa personal, ¿o para qué se inventó la defensa personal? La defensa personal, me da igual el nombre de la coletilla de la escuela que tú le pongas, bien, la defensa personal se inventó para que el más débil pueda defenderse del más fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo que ser un atleta, bien, tengo que tener unas condiciones físicas espectaculares, no es un buen sistema de defensa personal. Un sistema de defensa personal que funcione realmente, bien, es que para que el más débil pueda defenderse, bien, del más grande, del más agresivo. Por lo tanto, tiene que ser sencillo, práctico y fácil. O sea, hoy podemos aprenderlo, nosotras que les vamos a estar aquí, invitamos a unas amigas al set, ya en un momentito las van a conocer, y por supuesto, la gente que está en casa. Ya hablamos un poquito de la prevención, ya hablamos también de la negociación, quisiera llegar a la autodefensa. Hablemos un poco de los riesgos que tenemos. Alguien que tiene un arma, puede ser un arma blanca, puede ser una pistola, ¿qué debemos saber y qué hacer? Bien. Sobre todo, por ejemplo, cuando yo enseño y transmito ya más lo que es la autodefensa Krav Maga, yo siempre digo, héroes yo no quiero hacer. Bien, vuestra vida está por encima de todo. No hay dinero, no hay nada en el mundo que se pueda valorar bien a la vida de una persona. Por lo tanto, tenemos que valorar bien la situación, por ejemplo, si realmente es un asalto, es un atraco, yo siempre digo que es preferible, realmente preferible dar ese dinero, dar ese objeto que quieren. Ahora, cuando realmente nuestra vida está en juego, la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, ahí, si hay una amenaza, la que sea de arma de fuego, arma blanca, es cuando realmente vamos a defender nuestra vida. Porque realmente está en peligro. Bueno, imagínate, bien, vamos los dos, a mí me pegan un tiro y ahora te hacen a ti la amenaza, diciendo primero su intención es hacerte barbaridades y luego a lo mejor lo que quieren ejecutar. Ahí es cuando sí que tú tienes que tomar la decisión de realmente defenderte. Ahora, bien, ahora yo te pongo y quiero que tú abras la puerta de tu casa donde está tu familia, están tus hijos, están todos dentro. Pero, no, nunca vas a poder, vas a abrir esa puerta. Claro, prioridades, ¿no? Tienes que... Prefiero valorar realmente, bueno, si yo no me sale bien, no sobrevivo, pero ¿por qué? Porque realmente hay algo que realmente vale la pena. Si no, nunca prueben, nunca prueben. De acuerdo. ¿Qué cosas básicas deberíamos saber? Me queda claro que primero, si me están pidiendo el celular, la billetera, lo que sea, pues cederlo, darlo, ahí que se vayan. Pero sí, está mi vida de por medio, ¿qué debo hacer, por ejemplo, si alguien tiene un cuchillo? ¿Qué debo saber de cómo se maniobra, de cómo me defiendo, de qué posición debo tomar? No sé, dime tú. Posturas muy naturales del cuerpo humano. Bien, por ejemplo, si yo estoy... Partimos de la prevención, partimos bien de la prevención, hemos llegado bien a la negociación, yo estoy intentando hablar contigo. Fíjate que yo, por ejemplo, ahora ya estoy comenzando a trabajar con las manos por delante. Oye, no, estate tranquila, no quiero ningún problema, yo te voy a dar todo. Intentar siempre hablarle muy despacio. Bien, pero en este caso ya tengo la amenaza. Bien, una vez que decidas realmente defenderte, utiliza movimientos cortos, directos y contundentes. ¿Para qué? Yo siempre digo, ataca el ataque. Una vez que decides defenderte, bien, ataca ese ataque. ¿Para qué? Para contra lo más rápido, lo más eficaz que tú puedas. El explicarlo, por ejemplo, lo que serían los conceptos, aquí sí que tendríamos que trabajar más visualmente con una amenaza, que yo creo que luego después lo vamos a poder plasmar bien, fácil, de cómo es el sistema, cómo utilizamos la línea recta, el recorrido más corto. Bien, los movimientos naturales. Por ejemplo, en el Krasmagas se utilizan mucho los movimientos naturales. Nunca forzar el cuerpo a intentar hacer algo que va a ir en contra de la naturaleza. Tú imagínate que yo ahora te estrangulo o te hago un estrangulamiento. Bien, rápidamente, dime qué movimiento natural, instintivo, tú harías si yo te estrangulo. Agarrar las manos. Bien, perfecto. Bien, entonces, nuestro primer movimiento, por ejemplo, nuestro primer movimiento siempre va a ser este, ¿no? Porque no puedo intentar hacer cualquier otro porque mi instinto es este. Sí, claro. Bien, de aquí hacia adelante es cuando yo te voy a educar a poder defenderte contra ese estrangulamiento. A ver, ¿lo podemos hacer rápidamente? Sí, y tú me vas diciendo qué hacer. ¡Estrangúlame! Perfecto. A ver, no, no, no. Bien, yo ahora te estrangulo y comienzo el punto número uno. Vale, bien, las manos han subido. Ahora quiero que eduques y lantes una lanza, tu brazo bien arriba. Bien, y el secreto va a estar que el bíceps esté muy bien colocado, bien, en el oído. Ahí, perfecto. Ahora quiero que... No, 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 no muevas bien. Aquí, ok. Entonces, exágerame, bien pegada. Vale, ahora, la cadera quiero que rotes en 90 mirando aquella pantalla, bien fuerte. Bien. Bien, lo único, lo vamos a hacer por el otro lado para que el público lo pueda ver. Sí, claro, claro, perdón, perdón. Me emocioné. Bien, sube aquí. Gira, vale. Bien, aquí es donde tú harás el brazo bien colocado, me estarías creando una luxación de muñeca. Bien, aquí realmente, por ejemplo, yo tengo un antebrazo, bien que soy fuerte, pero en cambio mi muñeca es débil, aquí es donde tu gran problema cuál era, no respirabas. Ahora, al yo soltar el pulgar, tú estás respirando. Bien, aquí es donde te va la oportunidad para seguir luchando. Dos, baja el codo bien fuerte hacia abajo, bien. Y aquí pasaríamos rápidamente a contraatacar. El contraataque más sencillo para ti sería hacer una carga. Te presento, es una forma simpática, se lo enseño a mis alumnos. Codo agresor, agresor codo, se han conocido. ¿Qué tendrías que hacer? Uno, otro, otro y otro. Son movimientos muy naturales. Cerramos, de cadera, bien. Si tú intentas ir por mi antebrazo, bien, jamás podrás. Pero en cambio, fíjate que me ha sido aluxar la muñeca. La muñeca es muy débil. Mucho más débil. Bien, me has luxado la muñeca, me has creado un dolor. Bien, el asaltante, es asaltante, pero no es tonto. Bien, cuando le duele la muñeca, ¿qué hace? Suelta el pulgar. Claro, su instinto hace también preservar. Bien, ¿qué has conseguido? Respirar. Era lo único que tú necesitabas por ahora. Bien, has conseguido respirar. Rápidamente pasas a contraatacar uno, otro, otro y a la que veas la oportunidad, corre. Cuando ya lo debilité, salgo corriendo. Corriendo. Ya no me queda hacerme la... Nunca, nunca. Sí, sí, sigamos, sigamos. Me parece interesante, gracias. ¿Cómo funciona esto? A la hora de la hora, a lo mejor y se me olvida, a lo mejor y me pongo nerviosa, a lo mejor y... No sé, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo hace que funcione, que sí o sí funcione? Vale, mira, después de, por ejemplo, de entrenar la técnica y los conceptos punto por punto, trabajando la memoria muscular, bien, para comprobar que realmente esto te va a funcionar, trabajaríamos en estrés. Bien, ¿qué es trabajar en estrés? Trabajar a tu 100%. Tenemos diversas formas de trabajar en estrés, pero te voy a simplificar en una. Bien, para interpretar el miedo. El miedo muchas veces la gente se cree que es malo, que es algo de cobardes. No, 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 el miedo que es. El miedo al fin y al cabo es la primera autodefensa, bien, que se activa del cuerpo humano. Es lo que te da la fuerza y el espíritu y el coraje para enfrentarte a ese problema. Bien, hay varias reacciones químicas. Simplifico con una. Bien, hay un chute de adrenalina, pida directa en el corazón, comienza la taquicardia, falta de respiración, se pone a 180 pulsaciones. Muy bien. Así es cuando yo te asalto de verdad, es como tú te vas a poner. Bien, pues yo te pongo en ese estado y te voy atacando una y otra y otra. Entonces, cuando tú estás en ese estado y ves que los conceptos realmente funcionan, es cuando tú coges realmente segura diciendo, sí, puedo ir segura por la calle. Digamos que es como andar en bicicleta. A ver, lo voy a poner muy simple. Si lo haces varias veces, si lo haces en todos los terrenos, pues ya te vas a sentir más seguro de que eres bueno montando la bicicleta y que tu cuerpo sabe qué hacer en caso de, ¿no? De alguna manera como ir en automático. Exacto. Ah. Te has puesto a tu límite, te has puesto a tu límite y has visto que te has... Yo siempre digo, no pienses, hazlo. No pienses, defiéndete. Porque si tú piensas, estás muerta. Claro, ¿de qué seguía, qué seguía, qué seguía? No, defiéndete. De acuerdo, vamos a dar una pequeña pausa en lo que nos trasladamos al otro set para seguir haciendo este tipo de ejercicios y que podamos aprender mucho sobre autodefensa, especialmente para mujeres, pero queremos también dar algunos buenos consejos de qué hacer si vamos en el carro. Soy el fundador y director técnico de los gimnasios Lima-Lama en Guatemala, Centroamérica y otras partes del mundo. Tenemos alrededor de 50 años de estar en Artes Marciales y el día de hoy queremos dar algunas demostraciones de qué poder hacer en algunas situaciones que se dan en la vida diaria, ya sea asaltos en los vehículos, defensa personal de diferente variedad que vamos a dar el día de hoy. ¿Qué hacer cuando una dama viene de compra? Se acerca al carro y la encañonan por la espalda con la intención de quitarle el automóvil. Bien, lo que sucede es esto, viene el asaltante y le coloca la pistola en la espalda y luego la dama lo que hace es salir de la línea de fuego, jalar al delincuente con una técnica de arte marcial, le quita el arma, lo empuja, lo patea, se rojea el arma para poderle disparar. Bien, vamos a reforzar un poquito la técnica que hemos visto, bien, de estrangulación, vamos a ver el concepto, bien, que con el compañero me va a atacar. Gracias, José. Voy a realizarlo, voy a explicar los conceptos y vamos a transmitírselo rápidamente y vamos a ver el resultado. Perfecto, perfecto. José, cuando quiera, bien, estrangula y fuerte. Bien, partimos, bien, él me agarra, bien, partimos ahora del primer concepto. Vamos a educar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lanzar una lanza y el concepto está que el deltoide, el hombro, esté bien encajado con el oído. Desde aquí vamos a trabajar con la cadera, vamos a hacer una rotación bien explosiva. Ahí, bien, aquí es donde conseguimos realmente luxar su muñeca, es una parte débil, bien, ¿para qué? Continuar y deshacer realmente todo el agarre y comenzar a contraatacar. Podemos empezar con codos, patadas genitales, empujar el agresor y visualizar el entorno. Muy importante para que nos vamos a la pirámide, devolvemos a la prevención. Ok, de acuerdo. ¿Estáis dispuestas? ¿Listas, chicas? Sí. Vamos a ver. Vale, desde movimiento natural. El primer movimiento que hacemos va a ser aquí, uno, vale, dos. La lanza, tres, rotamos, cuatro, codo hacia abajo, cinco, comenzaremos a contraatacar, uno, otro, otro. Una vez más. Uno, bien. Dos, lanza. Tres, rotamos. Cuatro, codo hacia abajo. Cinco, comenzamos a contraatacar. En lo que nosotros atacamos, y así lo seguimos practicando, nos vamos a la pausa comercial. Siga con nosotros, estamos hablando de autodefensa. Siga con nosotros, ya volvemos después del corte.